Logramos federar de vuelta el club. Vamos a volver a tener el rey nuestro en la zona norte del departamento, acá de la ciudad. Y volvemos el 30 de agosto. ¿Después de cuántos años se vuelve? Después de 12 años sin rey, vuelve el rey de la Olimpia el 30 de agosto, solo por este año, ¿verdad? El año que viene vuelve a la fecha que era antes, que era en abril. Este año se hace el 30 de agosto porque era la fecha que había libre y los clubes que vuelven tienen que volver en la fecha que haya libre, dentro del calendario, ¿verdad? Imaginamos también que hay muchos sacrificios detrás para poder lograr esta realidad, ¿no? Sí, la verdad que tiene un costo muy alto. Solo para federar el club de vuelta son 63 mil pesos, más la deuda, más todo. Es un esfuerzo muy grande que hizo toda la comisión. Una comisión actual del Esportivo Club Olimpia que viene trabajando bien, ¿no? Sí, la verdad que sí, que hace cinco meses arrancamos y en cinco meses ya logramos el primer paso, el primer objetivo ya lo tuvimos. Con un mundo de contras y mucho trabajo que pasamos, porque pasamos bastante trabajo y creo que esto, creo que del trabajo que hemos pasado esto recién arranca, porque ahora sí tomamos una responsabilidad muy grande que hace un rey, ¿verdad? ¿Qué más se habló allí en Río Branco? Y en Río Branco fueron eso, más o menos, el Olimpia y que se votó, gracias a Dios, todos los clubes nos votaron para que pudiéramos volver. La verdad, tuvimos el apoyo de todos los clubes de todo el país y principalmente los de Melo nos apoyaron. Noblía, noblía, Fleires Muertos, la verdad que todos los clubes de la zona se portaron muy bien, muy bien, le quedamos eternamente agradecidos a todos los clubes. Y después, emociones que largan todos los clubes de todo el país, que eso ya es muy largo. Ahora trabajar para agosto. Sí, ahora trabajar, por suerte tenemos un lote de meses ahí y bueno, y el año que viene que podamos volver en abril. Gracias por ver el video.